Al poner en marcha el taller del programa para el fortalecimiento de la calidad educativa, el rector de la UAS, Antonio Guzmán Fernández, afirmó que este taller permitirá enfocar los ejes estratégicos y las políticas institucionales con el Plan de Desarrollo Institucional para consolidar la conformación de programas y proyectos e incrementar los recursos económicos de la Federación destinados a la investigación y el desarrollo en los próximos dos años. La Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico organizó el pasado 8 de septiembre la primera de una serie de pláticas de información para socializar los intercambios académicos disponibles para alumnos y docentes de la UAS. El coordinador de movilidad, Silverio Frausto Esparza, destacó que la movilidad y el intercambio son una estrategia para elevar la calidad académica organizada a través de convenios con instituciones de educación superior de nuestro país y extranjeras. El rector Antonio Guzmán Fernández dio la bienvenida a alumnos del Campus Jerez e inició las actividades del programa de licenciatura en Psicología en este municipio. Afirmó que el objetivo es consolidar al Campus Jerez como parte de un corredor universitario que incluye a las ciudades de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Jalpa, donde se encuentra la mayoría de la población y diversificación de programas universitarios. Derivado de los lamentables acontecimientos donde perdieron la vida dos estudiantes de la Unidad Académica de Veterinaria, el rector de la UAS y una comisión de docentes y estudiantes tuvieron una reunión en la Secretaría General de Gobierno en donde su titular y los secretarios de Seguridad Pública, de Transporte Público y el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, escucharon las inquietudes de los universitarios en torno a la situación de inseguridad en esa zona. En esa reunión, los asistentes propusieron acciones para mejorar la seguridad de los universitarios con la coordinación entre los diferentes niveles policíacos.